A continuación y con el folio 905, es el turno para Antonio Chávez Gómez. Adelante, por favor. Buenos días a todas las personas presentes. Mi nombre es Antonio Florentino Chávez Gómez. Estoy aquí porque traigo un problema que se suscitó hace varios años. Estoy en mi carácter de coordinador jurídico de la Unión de Solicitantes Semiliano Zapata, el cual mi organización adolece de un problema. El problema que se suscitó en la administración del señor Zadol Osorio como presidente municipal. Mismo presidente municipal, en su carácter de presidente, se comprometió a apoyar a la organización, a darnos un local en el cual nuestra organización iba a ayudar a bastante gente, entre ellos madres solteras, niños, ancianos y cualquier otro tipo de personas que ocupara el servicio. Esta persona manifestó su deseo y su voluntad de querer apoyar a la organización. El local del cual estoy hablando se encuentra en Avenida Álvaro Obregón, entre la calle Martiniana Romero y Antonio Serrano, de la colonia Lombardo Toledano. Una vez ya que la organización tomó en poder en posesión el local, el señor Zadol Osorio se comprometió a rehabilitar ese local para que las personas que llegaran a ocupar el servicio, pues estuvieran ocupando y beneficiándose de lo que daba la organización para ellos. Por un lado, esta persona, en su carácter de presidente municipal, le cedió al DIF para hacer una casa cuna a este local, por lo que tiempo después de que la organización ya estaba trabajando en ellos, se presentan personas del DIF municipal pidiendo que les alojáramos el local porque el presidente se los había dado. Después de muchos plantones y solicitudes de audiencias, se llegó a un acuerdo y se firmó una minuta en la que el municipio le iba a resarcir los daños que le había ocasionado a la organización. ¿Cuáles son estos daños? Cuando el presidente le cedió los derechos de este local, la organización se comprometió e invirtió. ¿Para qué? Para dar los servicios. Una vez que ya estaba el dinero invertido, llega el DIF y pide desalojo y resulta que pedimos audiencia y en donde claramente nos están diciendo si es cierto, si se lo dimos al DIF. Entonces, la inconformidad de la organización es porque el presidente municipal da un bien y al mismo tiempo se lo vuelve a dar a otras personas. Creo yo que es algo serio. Les pido a ustedes que nos apoyen, que nos ayuden a resolver este conflicto porque ya hace varios años de eso. De hecho, se firmó una minuta en donde el DIF, el gobierno municipal y la UCES se comprometieron a llegar a un acuerdo conciliatorio. El mismo acuerdo que no se ha hecho hasta la actualidad. Es por eso que le solicitamos al presidente municipal en su periodo, tome cartas en el asunto, tome cartas en el asunto, asúma su responsabilidad y nos dé una solución. Ya que dichas propuestas de convenios quedaron estipuladas en una minuta, dicha minuta hasta la actualidad no se ha respetado. Solicitamos de antemano, se apeguen a derecho, cumplan con sus obligaciones y yo realmente no vengo a pedirles ningún favor. Yo vengo a exigirles, cumplan con su obligación, cumplan con lo que se comprometen y aquí no hay de otra. O dan o no dan, porque no podemos estar jugando con la población. Sí, agárralo, pero después, ¿sabes qué? Siempre no, siempre se lo di a él. Entonces, pues es toda la petición que yo les vengo a hacer. Como les digo, no les vengo a pedir, les vengo a exigir. Respeten la minuta que el presidente Saúl Osorio en su momento firmó. Le pido al presidente municipal, tome cartas en el asunto, nos dé una solución inmediata a esta controversia. Y en caso de que no pueda llegar a algún acuerdo para volver a ocupar el local, nos dé otro. Nos dé otro. Ya les hicimos llegar a ustedes el proyecto que tenemos, el local que queremos y las prestaciones que estamos ofreciendo. Los más beneficiados en todo esto son los niños, las mujeres embarazadas y madres solteras de la comunidad de la Lombardo Toledano. Muchas gracias, don Antonio. Vamos a tomar cartas en el asunto, entendiendo que es un asunto complicado que tiene varios años. Yo le voy a pedir a la área jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento, respectiva, también igualmente al licenciado Oriberto Sánchez, para que vea su asunto en particular, se puedan reunir con usted y veamos. Uno de los objetivos, repito, de este cabildo abierto es precisamente todos estos asuntos que tienen muchos años y que se han pasado de administración a administración, lo tomemos nosotros con todas las ganas de que podamos llegar a un acuerdo y solucionar los asuntos pendientes. Muchas gracias por su participación.